Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Juan José Basilio, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. En este video de leer es dialogar en silencio, buenas recomendaciones para buenas lecturas, tengo la oportunidad de hacerles la siguiente recomendación. El libro El príncipe del autor Nicolás Maquiavelo, quien fuera un teórico político de origen italiano. En esta obra Maquiavelo nos habla acerca de los principados, de cuántas especies hay, de cómo se les adquiere y conserva y cómo se les pierde. Básicamente él se centra en hablar de los principados nuevos, de cómo se les adquiere y conserva a través de buenas leyes, buenos aliados y buenos ejemplos. Esta obra de 26 capítulos muy breves se escribió con el objetivo de dar ciertas recomendaciones a un príncipe y sobre todo a uno nuevo, para ser un buen líder en el ámbito de la política de esa época. Aunque Maquiavelo gozó de un buen cargo en su juventud, años más tarde es destituido de su puesto gracias a una presunta conspiración contra un gobierno. Tiempo después, él entra en una etapa de soledad en la cual dedica tiempo a escribir esta magnífica obra. Dice Maquiavelo que los principados nuevos se pueden conseguir o por la virtud o por la fortuna. La primera forma consiste en el coraje y la fuerza de las armas. La segunda, la fortuna requiere de fuerzas ajenas que ayuden a conseguir el poder y por lo tanto será un poco más inestable ya que habrá que pagar muchos favores a quienes nos han ayudado a estar en ese sitio. Por eso el libro nos dice que la gloria de un príncipe nuevo radicará en la doble gloria de haber fundado un estado nuevo y defenderlo con virtud ante los enemigos. Sin duda un príncipe debería reunir todas las buenas cualidades, pero esto no es posible. Por lo tanto debe aprender a ser bueno y a no serlo según las circunstancias. Existe la controversia de si es mejor ser amado o ser temido. De acuerdo al libro menciona que es mejor y más seguro ser temido. Lo que más debe evitar el príncipe es el odio de su pueblo. Dice Maquiavelo todo el mundo ve lo que parecéis, pocos conocen a fondo lo que sois y este pequeño número no se atreverá a levantarse contra la opinión de la mayoría, sostenida además por la majestad del poder soberano. Como podemos entender en general, esta obra es la teoría de cómo obtener el poder, defenderlo y mantenerlo. Les invito a que se den la oportunidad de leerla. Sin duda es un libro no tan extenso y de un autor pues bastante reconocido. Les dejo un gran saludo. Espero se encuentren muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!